Muy bien, nos disponemos a viajar, a disfrutar de este segmento con tantas historias que nos llevan, bueno, rutas adentro de nuestra República Argentina y hoy para conocer la historia del Castillo Guerrero Ezequiel. Mirá lo que es ese castillo. No, el mítico Castillo Guerrero de Domcelar que guarda la trágica historia de Felicitas. Una amiga de la casa, María Laura Vázquez. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto, un placer. Siempre contando lindas historias y apasionantes. Hola María, ¿cómo estás? Buen viernes para vos. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Buen viernes para ustedes también. Estamos contentos. Los viernes siempre estamos contentos. Sí, sí, sí. No hay manera de estar de otra forma más que feliz y contento. Y con esta historia que nos vas a contar, bueno, que nos lleva a un lugar realmente, bueno, que tiene como distintas miradas, podríamos decir. Por un lado esa belleza, ese castillo que se levanta imponente así, pero bueno, que esconde toda una historia un tanto trágica, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Vamos a tomar mucha prudencia al contar esta historia porque si bien el Castillo Guerrero, ahí como lo ven, es imponente, es hermoso, de estilo francés, está en un pueblo que se llama Domcelar, que pertenece al Partido de San Vicente, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, a tan solo 80 kilómetros, que el pueblito tiene esta capilla hermosa, de estilo románico, que no es tan común verla en la provincia de Buenos Aires, ese tipo de capillas, pero que como vos decís, Juli, guarda unas historias que si bien no sucedieron dentro de ese castillo, viene de la mano la trágica historia del femicidio de Felicitas Guerrero. Contado en primera persona, contado por Josefina Guerrero, que es la sobrina nieta de Felicitas, quien hace un tiempo nos dejó, dejó este mundo, partió, pero cuando nosotros fuimos nos recibió y contó la historia de Felicitas Guerrero, esta historia que todos conocemos y que en aquellos tiempos no se conocía como un femicidio, pero hoy sí sabemos que fue un femicidio más de la República Argentina. Sí, fue lógicamente, ha trascendido el tiempo y impacta la historia y esta trágica desenlace que ha tenido Felicitas, ¿no María? Por eso es interesante también traerlo y analizarlo en estos tiempos, con estos contextos, ¿no? Exacto, siempre traer la historia del pasado a la actualidad para pensarlo con la mentalidad de hoy y juzgarlo también con la mentalidad de hoy, porque en aquellos tiempos, de hecho, ese femicidio fue un crimen pasional, incluso, bueno, yo ahora cuando después de ver el video voy a contar algunas historias más contadas por Josefina Guerrero. Hoy el castillo lo cuida y recibe a los turistas Santiago, que es el nieto de Josefina, con quien tenemos un diálogo constante porque es un chico que realmente ama. El castillo y ama la historia de su familia, porque es su familia, familia que fue muy adinerada allá por el 1800, por el siglo XIX, los guerreros, los álzaga, con quien se va a casar Felicitas, eran familias de hacendados que tenían muchas tierras, muchas hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Una de esas hectáreas son esas que quedó de herencia, que le quedó de herencia, Felicitas por haberse casado con Martín de Álzaga. Pero si quieren, vemos un poquito el video. A ver. Si les parece bien, después contamos, ¿sí? Perfecto, muy bien, compartimos el material. Soy la sobrina, nieta de Felicitas. La nieta de Antonio Guerrero, hermano de Felicitas. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajar en Foco. Hoy en un especial. ¿Por qué? Porque estamos en el Castillo Guerrero de Domcelar, que les quiero contar dónde queda en principio. Queda por la ruta 210 en el kilómetro 58, y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser si nunca lo vimos cuando fuimos camino a Bransen, por ejemplo? Porque está rodeado de esplondosos árboles. Yo quiero invitarlos a conocer este maravilloso castillo que guarda. Historias de misterio, de amor, de tragedias y dicen también que de fantasmas, porque estamos en el castillo que guarda la historia de Felicitas Guerrero de Álzaga. Hay muchas historias que se cuentan sobre la trágica muerte de esta hermosa mujer de la República Argentina, que conocía como Felicitas, pero que se llamaba. Feliza, Antonia, Guadalupe, Guerrero, Cueto. Vengan conmigo, vamos a conocer esta maravillosa historia y este hermoso castillo en un especial de Viajar en Foco. El castillo, de estilo francés, con techo de esmansarda, columnas, un sótano en altura, guardilla en el techo y 24 amplias habitaciones, fue construido con el fin de alejarse de la ciudad y del dolor por la pérdida de Felicitas. Carlos José Guerrero, su padre, compra la estancia Santa Isabel y hace construir la casona en 1872 para vivir ahí con su familia. Caminar por sus balcones es como viajar en el tiempo y me dejo llevar por su imponente arquitectura y su maravilloso entorno. Felicitas fue una mujer muy codiciada en la alta sociedad de nuestro país, mayoritariamente en la alta sociedad porteña. ¿Por qué? Primero por su belleza, así la había catalogado Guido Hispano, pero también por su riqueza, su familia era muy adinerada y los hombres de la alta sociedad querían casarse con ellas. ¿Quién pide la mano de Felicitas? Martín de Álsaga, un hombre de 50 años. ¿Cuándo se quería casar con Felicitas? Cuando ella solo tenía 15 años. En esa época era normal, era natural que se casen muy jovencitas las chicas. De hecho, mi abuela se casó con mi abuelo cuando solo tenía 15 años. Carlos Guerrero, el padre de Felicitas, era un hombre muy importante en la época y también lo fue su mujer. El apellido de su mujer Montes de Oca. Con esto les digo lo importante y aristocrático que era esta familia. Quería casarla, Carlos Guerrero, con un hombre también adinerado para que Felicitas lleve una buena vida. Felicitas no quería casarse, pero lamentablemente en esa época el machismo imperaba en nuestro país y también en el mundo. Entonces Felicitas se casa con Martín de Álsaga. Se pensaba que iba a ser un matrimonio infeliz. Sin embargo, Martín la hizo muy feliz a ella. La cuidaba, la protegía, le hacía regalos muy costosos, pero principalmente la hizo feliz. Felicitas queda embarazada de su primer hijo, que le dio por nombre Félix de Álsaga, pero lamentablemente en la presidencia de Sarmiento, el país tiene que atravesar una terrible epidemia que era la peste amarilla. Y si bien murieron mucha gente de las clases más bajas, también esta epidemia arrasó con un porcentaje de la población de elite de nuestro país. El hijo de Felicitas muere producto de esta peste y Felicitas se deprime, pero sin embargo nace un nuevo hijo que le pone el nombre Martín, Martín de Álsaga, como se llamaba también su padre, pero este niño también muere. Miren la tragedia de esta joven chica. Al morir, su segundo hijo Martín, que ya era un hombre muy grande, no aguanta tanto dolor y muere. El jardín, perfectamente cuidado, alberga numerosos y frondosos árboles donde se destacan alcanfores y hasta cedros del Líbano con 200 años de longevidad. También se pueden contemplar esculturas realizadas por la misma Josefina Guerrero. En su interior se destacan los pisos ingleses, obras de arte, grabados de Giovanni Piranesi, sillas inglesas del siglo XVIII, una escalera aérea, un mueble de 1700, recuerdos de una familia conocedora del arte y de la cultura, una biblioteca con una colección de libros muy antiguos, perfectamente conservados, reliquias como un batón chino auténtico con más de 150 años y una habitación repleta de secretos. En el sótano se ubicaba la cocina y la despensa donde se guardaban los alimentos. Todavía se pueden ver los ganchos de donde colgaban la carne. Antes de irme, no me quería perder de conocer el sótano del Castillo Guerrero. Damos por finalizado un especial de Viajar en Foco en el Castillo Guerrero de Domcelar. Les contamos que pueden visitarlo los días domingos de 15.30 de la tarde, por orden de llegada, van a ir entrando y van a poder hacer la visita guiada que dura aproximadamente dos horas. En él también les van a contar esta historia que nosotros les contamos en primera persona por Josefina Guerrero. Y si quieren ustedes visitarlo otro día o hacer otras actividades como por ejemplo producciones fotográficas para quince, para casamiento o lo que ustedes consideren, pueden comunicarse con el Castillo Guerrero a través del Facebook, ponen Castillo Guerrero y se comunican con sus propietarios que les van a indicar cómo tienen que hacer para poder visitarlo. Los espero muy pronto para un nuevo capítulo de esto que me hace tan feliz y que se llama Viajar en Foco. Bueno, una belleza, María, por favor. Qué experiencia, ¿no? Visitar ese lugar, bueno, con tanta historia, con tanta tragedia también, algún punto, bueno, con tanto arte también. Yo estaba mirando, cada vez que lo miro descubro cosas nuevas, lo he visto un montón de veces, ¿no? Sí, sí, sí. Esto primero que vos decís, porque mientras lo miraba yo apuntaba algunas cosas para remarcar, pero lo que vos me decís, Juli, quiero contarte que nosotros visitamos el Castillo en dos oportunidades, una como turistas y otra para ir a filmarlo. Claro. Y aquella vez que lo visitamos como turistas, estaba, hacía frío, era invierno y Josefina se sentaba en el salón de la casa junto al hogar y había un montón de niños, de familias que se sentaban alrededor de ella a escuchar la historia de su familia y eran muy respetuosos y la verdad que se hacía, se creaba un ambiente muy cálido cuando Josefina lo contaba. Hoy Santiago quiere hacer lo mismo, su nieto quiere transmitirlo de la misma manera que le decía Josefina. Y uno de los puntos que yo veía, esto de los casamientos con menores. Sí, nos llamó poderosamente la atención. Y lo trágico que fue. Lo traemos a este tiempo y bueno, es terrible, ¿no? Es de no creer. Lo trágico que fue ese casamiento también en función a todos los fallecimientos que hubo después, casi en cadena. Los hijos, Martín su esposo. Sí. Sí, sí, sí. Y por eso contar un poco esta historia nos lleva también a algunas actividades que se hacen acá en la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con felicitas. Porque lo cierto es que su historia, su vida fue trágica. Ella pierde, ella se casa primero con un hombre que no quería casarse. Ella tenía muchos pretendientes. Dentro de esos pretendientes estaba Enrique Ocampo, que era el tío abuelo de Silvina y Victoria Ocampo. y la verdad es que, bueno, se casa, ella ya va a cumplir la mayoría de edad, tiene a su hijo, lo pierde por la fiebre amarilla, una epidemia que lamentablemente perdimos mucha población, principalmente lo de los barrios más bajos, la gente más humilde, porque la gente pudiente podía irse a las zonas más elevadas y tenía posibilidades de airearse y estar en otra situación que la gente humilde en los conventillos, por ejemplo, o más adelante en los conventillos no podía. Pero, ¿qué pasa? Ella queda embarazada, pierde, nace su segundo hijo muerto y ahí se muere Martín de Alzaga. Ella hereda una fortuna en luta, hace los años de luto, que en aquel momento eran aproximadamente dos años y, bueno, sale de ese luto con 24 años. Enrique Ocampo se entera que ella está viuda quiere recuperarla, pero ella en un viaje que hace hacia la postrera, que era una zona de estancia que le correspondía por tierras que le habían quedado, se queda varada porque viene una tormenta, cae una tormenta muy fuerte y en esos tiempos los caminos, estoy hablando fines de 1800, eran, bueno, de tierra. Entonces, en una tormenta en su carruaje queda varada y llega un amor que ella se encuentra que es Samuel Sáenz Valiente que le tira un poncho y ella, para no embarrarse, ella baja y pasa la noche en la estancia de Samuel Valiente que justo tenía la estancia cerquita donde ella se queda. Ellos se enamoran, se iban a casar y Enrique Ocampo se entera y se vuelve loco porque ya la había perdido por Martín de Álzaga y lamentablemente va a buscarla y le dice que si no está con él no está con nadie, ¿sí? Estas amenazas que en aquellos tiempos también existían, la familia estaba alerta de lo que estaba sucediendo, lo cierto es que ella era una mujer no solamente la más linda de la República como decía Guido Espano sino que era muy fuerte, tenía carácter muy fuerte, ella lo encara a Enrique Ocampo para decirle que ella estaba enamorada de Samuel y que se iba a casar con Samuel y Samuel saca un arma y ahí está el secreto que guarda esa habitación porque esa habitación guarda el arma con la que supuestamente Enrique Ocampo mata Felicitas. Nosotros por supuesto decidimos no mostrarla. ¿Samuel saca el arma? ¿María? No, no, Enrique. Enrique, bien. Enrique Ocampo Samuel estaba en la casa. Enrique Ocampo saca el arma Felicitas se asusta quiere salir y se tropieza con el vestido con la falda entonces se cae se lastima la frente con una herida cortante y ahí es donde Enrique con el arma le pega un tiro en el homóplato derecho la hiere el griterío hace alarmar a la familia y el primero que entra en la escena es Antonio Guerrero que va a ser el abuelo de Josefina Guerrero esta señora que aparece al inicio del video por eso el abuelo le contaba todo el tiempo a Josefina esta historia en aquel momento para la aristocracia todo este evento era vergonzoso claro entonces claro ellos no quisieron que se sepa parece ser que a Enrique Ocampo lo terminan matando un miembro de la familia de Felicitas desaparece el arma la esconden el arma y la causa queda como suicidio de Enrique Ocampo pero el arma con la que dispara Enrique Ocampo es la que se encuentra allí nos decías es la que se encuentra está en esa habitación donde nosotros mostramos que está esta alarma y el batón chino que le había regalado Martín de Alzaga a Felicitas Felicitas hereda tierras hereda una fortuna y la familia Guerrero no soporta la pérdida de su hija entonces quiere ir de esa casa todo esto sucede en un barrio acá en Barracas en un barrio de la ciudad de Buenos Aires no sucede en el castillo claro porque ellos lo que les pasa el dolor hace que compren esas propiedades esas hectáreas construyen el castillo para paliar un poco el dolor de la pérdida de Felicitas y en la casa de Barracas en lo que eran los jardines de la quinta mandan a construir una iglesia que es la parroquia Santa Felicitas que tiene un montón de mitos alrededor que historia trágica impactante imagina esa habitación en primera persona los sentimientos María Laura sí porque para colmo Santiago y Josefina nos presentan el arma nosotros pudimos verla pudimos ver el revólver por supuesto que yo no lo quise ni tocar porque no me gusta para nada pero bueno ellos lo tienen y ellos conocen esa historia imagínate lo que ha sido para esa familia conservar el arma y que vaya pasando de generación en generación realmente que doloroso que fuerte ¿no? sí es muy doloroso es muy fuerte y también dentro de lo que es el espíritu de Felicitas acá en la ciudad cuando se realiza una actividad que se llama la noche de los templos donde se abren varias iglesias que las personas pueden entrar Santa Felicitas abre sus puertas y pueden entrar para verla pero ¿qué pasa? es un templo en el cual se dice que nadie se va a casar porque tiene miedo de casarse por la maldición de Felicitas lo cierto es que no pertenece a ninguna diócesis entonces no pueden oficiar sacramentos por eso no hay casamientos y es un templo que se puede visitar pero que tiene estatuas ¿sí? de mortales simples ¿no? de santos de hecho está miren quién está está Martín de Alzaga por un lado en el inicio de templo ¿sí? en el vestíbulo digamos y del otro lado está Felicitas con su hijo Félix ¡guau! ¡qué fuerte! se ha transformado María Laura lo que nos ha traído pensando ¿no? realmente sí sí la verdad que sí porque bueno uno conoce la historia de Felicitas desde el mito ¿no? también esto de las mujeres le van a atar el pañuelo en la reja de la iglesia que tenemos acá en Barracas pidiendo casarse conseguir casamiento y dicen que se amanece y ese pañuelo está húmedo es el llanto de Felicitas que te va a conceder el deseo que va a decir bueno te vas a casar pero bueno aparecen todas un montón de historias alrededor de Felicitas y la verdad es que recomendamos cuando se pueda visitar el castillo a quienes estén cerquita ir a conocer la historia ir a ver el castillo es un castillo que ahora se usó mucho para producciones fotográficas pero también para pelis para series porque es es hermosísimo el castillo una belleza realmente sí creo que lo hemos visto en un videoclip de unos músicos que entrevistamos hace una semana sí 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 y ahora van a hacer una serie de Disney si no me equivoco que se está filmando acá en Latinoamérica así que bueno y si no pueden entrar al castillo no se pierdan esa iglesia que es Santa Clara de Asís miren ese estilo románico que no se vayan a España en España tenemos este estilo románico en Segovia por ejemplo pero acá en Dom Celar tenemos este estilo de capillas de parroquias que también son para admirar interesantes gracias María como siempre siempre tan valioso y tan lindo tu aporte muchísimas gracias María por el tiempo y el material que nos dedicás y que compartís con nosotros tan generosamente te mandamos un abrazo y te deseamos un gran gran fin de semana saludos a Carlitos también besos chau muchas gracias gracias igual